Los andaluces ya se pueden trasladar en tres provincias y el área sanitaria sur baja a nivel 3. La residencia de ancianos es reconocida como zona cardioasegurada por parte de la Junta de Andalucía. Pleno del mes de abril, donde se aprobaron más de 3 millones de euros para la Rambla. Se lo contamos enseguida. Nueva temporada en la Peña Flamenca La Bulería y nos adelantan las actividades que tienen preparadas, así como el cartel para el botijo flamenco. Vuelve en abril la Mezquita Catedral de Córdoba con motivo de la festividad de los patios. La obra social de CaixaBank destina 4.500 euros a la Residencia Santo Cristo de los Remedios. En deportes comienza la temporada del Pastorín y la Rambla Futursal. Conocemos la valoración del entrenador de la Rambla femenino ante el partido contra el Santa Teresa y repasamos la agenda deportiva. Y en el tiempo, sol y subida de temperaturas para la semana. Señoras, señores. Me alegro una semana más de poder saludarle. Una semana en la que desde el jueves se puede viajar entre las provincias andalusas después de más de tres meses. Además, el Comité de Expertos decidió que la hostelería y comercio pueden estar abiertos hasta las 10 y media de la noche. En caso de la hostelería pueden estar abiertos hasta las 11 de la noche, pero no pueden recibir a más clientes a partir de las 10 y media de la noche. El Comité de Expertos Provincial también decidió que todo el área sanitaria sur donde se encuentra la Rambla pasaría de nivel 4 a nivel 3, donde se amplían los aforos en espacios públicos e interiores. Puede asistir público a las competiciones deportivas y el consumo en barra en nivel 3 sigue estando prohibido. Así anunciaba las nuevas medidas el presidente de la Junta de Andalucía. Con los datos en la mano y atendiendo al mejor criterio de nuestros expertos, hemos decidido implantar en Andalucía las siguientes medidas. Una de ellas es permitir la movilidad entre las ocho provincias de Andalucía desde el jueves 29 de abril. Es decir, desde pasado mañana todos los andaluces podremos viajar libremente dentro de nuestra comunidad autónoma. Otra de las medidas que hemos adoptado, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma de manera que solo se podrá entrar y salir de Andalucía con una causa justificada, porque todavía tenemos que ser muy prudentes. Tercera medida, mantener el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana como lo hemos tenido hasta ahora. En cuarto lugar, permitir la actividad comercial y también de la hostelería hasta las 10 y media. En el caso de la hostelería y la restauración podrán tener clientes hasta las 11. La condición es que siempre regresen a sus casas con el toque de queda y respeten ese límite de las 11 de la noche. En quinto lugar, se permite un máximo de 6 personas en reuniones al aire libre y de 4 en espacios de interiores de los establecimientos de hostelería como se ha hecho hasta ahora. En sexto lugar, hemos decidido que en aquellos municipios en los que la tasa de contagio supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes, se establecerá el cierre perimetral. Pero no habrá cambios en los horarios que serán iguales que en el resto de municipios. En séptimo lugar, los municipios con una tasa de más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes quedarán cerrados perimetralmente y se cerrará toda actividad no esencial, como ha ido ocurriendo hasta ahora, el famoso semáforo. Y en los municipios de menos de 5.000 habitantes, se realizará una evaluación de riesgo que será específica, concreta para ese municipio. Esas medidas estarán vigentes hasta el próximo 9 de mayo, cuando termina el estado de alarma. No sabemos todavía qué va a ocurrir a partir de ese día. ¿Podremos las comunidades autónomas mantener el toque de queda? ¿Podremos mantener, si fuese necesario, que ojalá no sea necesario, el cierre perimetral de Andalucía o de los municipios con más de 1.000 casos de incidencia? Bueno, pues para abordar este y otros asuntos, he solicitado al presidente del Gobierno de España la convocatoria de una conferencia de presidente antes del 9 de mayo, que es cuando acaba el estado de alarma. Además, el alcalde de la Rambla pedía que los rambleños siguiéramos con responsabilidad y prudencia ante las nuevas medidas anunciadas el pasado martes. El que pasemos a la fase 3 no quiere decir que estemos libres de COVID, que hemos llegado, que hemos superado la pandemia. Pasamos a la fase 3 quiere decir que estamos mejor, que estábamos y estamos mejor porque hemos sabido comportarnos como se nos pide, que nos comportemos. ¿Por qué hemos sido prudentes? Pues yo tengo que seguir pidiendo a la población lo mismo que hasta aquí. Prudencia porque esto no ha terminado, ojalá fuera así. Tenemos que esperar a que las vacunas se sigan poniendo al mismo ritmo que van ahora mismo. Ayer hablaba yo con el director del Centro de Salud, se están poniendo vacunas a ritmo de casi 200 diarias. Entonces, si este ritmo de vacunas continúa, siguen llegando, porque claro, el problema está cuando no existen los días que no han venido esas vacunas. Las vacunas tienen que venir por la mañana temprano, por eso se empieza más tarde a poner vacunas, porque hay que esperar a que vengan y hay que esperar a que se descongelen. Y las vacunas, pues, si siguen viniendo en este ritmo que está ahora mismo, pues seguramente la Rambla tendremos una vacunación mayoritaria de sus ciudadanos antes de que llegue el mes de agosto. Ese es el reto de la Junta de Andalucía para toda Andalucía, y en toda Andalucía está incluida la Rambla. Pero de todas las maneras, mientras tanto, tenemos que seguir siendo prudentes. Es verdad que en nivel 3, pues, la provincia de Córdoba no está perimetrada y podemos salir fuera de la provincia de Córdoba. Bien, pero que lo hagamos con prudencia, que hay gente que quiere ir a la playa. Bueno, pues se puede ir a la playa, pero siempre con prudencia. La Consejería de Salud y Familias ha concedido la distinción de zona cardioasegurada a 14 nuevos espacios en la provincia de Córdoba, y entre ellos la Residencia de Ancianos Santo Cristo de los Remedios de la Rambla. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha certificado la formación en soporte vital básico y en el uso de defibriladores automáticos de estas entidades que disponen de los DEA, con las condiciones que rige la normativa. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias es la encargada de la gestión y registro de las organizaciones que disponen del certificado de zona cardioasegurada, que constata que dichas instituciones han formado a sus profesionales y han ubicado defibriladores en sus instalaciones, en el número y los lugares adecuados. El pasado miércoles se celebró el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril, donde se aprobó el comienzo de la licitación para el servicio de limpieza de las calles, el desistimiento de la licitación del servicio de ayuda a domicilio, o uno de los puntos más importantes fue la aprobación del presupuesto con cargo a los remanentes, un presupuesto que asciende a 3 millones de euros para realizar inversiones como la rotonda de los hermanos García o ayudas para autónomos y pymes de nuestro pueblo. Un presupuesto que se aprobó con el voto favorable del Partido Popular e Izquierda Unida y la abstención del PSOE. Además, el grupo del Partido Socialista presentó una moción para la ampliación de la acera del hogar del pensionista. Nos cuentan más detalles los portavoces de los distintos partidos. Puntos también importantes, como llevamos la licitación del servicio de limpieza diaria, también otra vez el desistimiento, por desgracia, de los pliegos del servicio de ayuda a domicilio, en el que tenemos que volver a sacar unos nuevos. En este punto, se le ha pedido al equipo de gobierno que empecemos a estudiar lo que ya se pidió hace ya varios meses, un estudio de la municipalización del servicio. Luego, lo que llevábamos era un reparo en cuanto a unos contratos que se han hecho con cargo al Plan 10. Bueno, es un reparo de una modificación del crédito que se debería de haber hecho para no tener este reparo para los contratos que se han hecho para limpieza diaria. Por supuesto, todo trabajo y todo contrato para el personal de la Rambla es lo más importante. Por eso se ha votado favorablemente, pero sí le hemos recriminado al equipo de gobierno que las cosas hay que hacerlas en tiempo y forma y que podíamos haber hecho esa modificación para no tener este reparo. Y luego ya, como dices, hemos llevado el punto de la aprobación o una modificación del crédito con cargos remanentes con un listado importante de obras en el que van a ser tanto inversiones como aportaciones a planes y demás para llevarla a cabo durante todo este año del 2021. Es un importe importante, son 2.900.000 euros, un poquillo más. Es verdad que algunas de las partidas están aumentadas más para no tener que luego hacer esa modificación a última hora. También es verdad que se puede hacer una modificación en cualquier momento de una partida a otra, incluso de aumentar el presupuesto de ese remanente, pero es cierto que no nos podríamos parar más en aprobarlo porque hay que publicarlo y si queremos empezar alguna obra importante como es la rotonda de los hermanos García, terminar los vestuarios del campo de fútbol, una intervención en la plaza de Adolfo Suárez, entre otras, porque hay muchas, y como no, pues tenemos aportaciones para los planes de empleo, eficiencia energética, hay un montón de partidas que son muy importantes. También es cierto que siempre hemos dicho que a lo mejor los remanentes se deberían de utilizar en cosas mucho más importantes que no se suelen hacer en un presupuesto normal, porque hay obras o inversiones que se podían llevar en un presupuesto, pero bueno, finalmente ha sido un consenso de propuesta de los tres grupos y eso es lo importante, que esperemos que se realice lo máximo posible. Y luego ya hemos llevado, por urgencia, se han llevado que el aumento de... Bueno, pedía a Diputación que nos aporten esa diferencia de hora, del precio hora de ayuda a domicilio que estipuló la Junta de Andalucía y lo tenemos que solicitar a la Diputación para que los dos ingresen al Ayuntamiento. Luego ha habido una moción presentada por el PSOE que, bueno, pues ha habido ahí un poco de... Como es una obra del PERC, empezamos inminente, pues estábamos de acuerdo con la propuesta, pero a lo mejor no se puede ejecutar en este momento. Bueno, ya está. Y luego ya hemos presentado... Bueno, hemos hecho varios ruego y preguntas en relación al mantenimiento del pueblo y a circulación viaria y también en cuanto a las bases, que aquí también llevamos muy importante en los remanentes que hemos aprobado, esas ayudas para los autónomos y las pymes de 300.000 euros ahora mismo, que si hacen falta más, pues se podrán aumentar, pero sí le hemos dicho al equipo de gobierno que las bases para esas ayudas, que estén lo más pronto posible para que en cuanto tengamos este dinero disponible, pues se puedan sacar adelante. Pues nada, resumir, el pleno ordinario de este mes se basa en los siguientes puntos. El tema que estuvimos hablando sobre el tema de la licitación de servicios de limpieza, que nosotros recargamos sobre que, bueno, FEPAMI lleva prestando un servicio inmejorable a nuestro pueblo y que prácticamente gran parte de los trabajadores y trabajadoras son de la Rambla y que esperamos que esta licitación la pueda obtener FEPAMI y que sigan trabajando estos trabajadores y trabajadoras. Y luego, en el tercer punto, estuvimos tratando sobre el tema de desestimar los pliegos del servicio de ayuda a domicilio para volver a comenzar con unos nuevos pliegos, que nuestro voto fue favorable. Y, igualmente, nosotros insistimos, como en la comisión que estuvimos tratando la semana anterior, que fue que, a la vez que estuvimos tratando que se llevara a cabo la licitación, pues que, igualmente, a su vez, se llevara a cabo el estudio de la viabilidad de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, que, ya como comentábamos, es un servicio básico y fundamental para nuestro pueblo. Y, luego, en el cuarto punto, estuvimos tratando sobre el tema de la resolución de discrepancia el levantamiento de un reparo por la cuestión que hubo un sobrante del plan Córdoba 10 y, bueno, y con urgencia, pues, claro, tenemos que tratar esta cuestión para que no se perdiera ese dinero, ¿no? Entonces, pues, desde nuestro grupo propusimos que, si era posible, pues, poder llevar a cabo algunos contratos de limpieza, ya que este dinero, pues, claro, venía de otra asignación que era en relación al tema del comercio. Entonces, pues, claro, si ya de diputación dijo que sí, pues, entonces nosotros, pues, nosotros igualmente le íbamos a dar favorable, porque ya de por sí estaban los contratos realizados y ya se iba a terminar también, igualmente, el plan Córdoba 10. Y ya sería el quinto punto, el tema de los cargos remanentes, que nosotros en este punto, pues, pensamos que los cargos remanentes deben de utilizarse con el fin de invertir en infraestructuras necesarias, además de las que ya estaban puestas en el documento, también incluyendo otras, ¿no? Y además, también, por supuesto, poder beneficiar con una ayuda a los autónomos y a las pymes, que hasta ahí estábamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que no estábamos de acuerdo era la cantidad excesiva que había para el quinto centenario de la Liga de la Rambla, pero que no estamos en contra en ningún momento de celebrarlo, que se puede reducir mucho más la cantidad y que incluso puede tener mucho más éxito. Eso es lo que estuvimos comentando. Entonces, pues, nosotros propusimos que se pudiera dejar este punto sobre la mesa y, bueno, tratar en un pleno extraordinario, punto por punto, es decir, proyecto por proyecto, con sus respectivos informes y su desglose. Pero nosotros en ningún momento no vamos a parar tampoco los proyectos, porque había proyectos muy necesarios de infraestructuras y también de ayuda para los autónomos, pero no estábamos de acuerdo en ese aspecto de la cantidad del quinto centenario y, por tanto, nuestro voto fue la abstención. Luego, ya por último, sería el tema de la moción que nosotros propusimos, que era sobre el tema del ensanchamiento del acerado que va desde el juzgado hasta el hogar del pensionista, porque pensamos que eso puede dar mucha mayor seguridad también a los peatones que frecuentan aquella zona, que es sobre todo personas mayores y también personas que tengan una limitación de movilidad y que eso pueda brindarle mayor seguridad a la hora de poder frecuentar aquella zona. Entonces, tanto el grupo de Izquierda Unida vio que era buena idea y, bueno, pues se rectificó que se pudiera llevar a cabo justamente ya después de las obras que se van a llevar a cabo ahora, si no recuerdo mal, el 3 de mayo. Y entonces ahí también, igualmente, con esa modificación, pues nosotros estuvimos de acuerdo. Un pleno muy importante. Hoy ha habido unos puntos de bastante importancia y yo creo que muy favorables, muy buenos para nuestro pueblo. En primer lugar, tengo que reseñar entre los puntos que hemos aprobado, que es muy importante y que yo creo que nos va a interesar a todos, es que vamos a iniciar un pliego nuevo para la contratación del servicio de ayuda a domicilio y que, bueno, lo vamos a hacer con un pliego marco que se ha consensuado en la Diputación Provincial por parte de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios. Con lo cual, ajustando esos pliegos a la localidad de la Rambla, espero que, bueno, pues que estén pronto y que, además, no sean nuevamente desestimados por ningún tribunal ni denunciados por ninguna plataforma de empresarios ni de trabajadores. Hasta aquí han sido muchas las veces que nos lo han desestimado y han sido por denuncia por parte de asociaciones de empresarios. Y, bueno, es muy importante el último punto del orden del día de la primera parte, la parte resolutiva, en el que hemos aprobado un presupuesto con cargo remanente. O sea, esto es una aspiración, una solicitud que hemos hecho, yo creo que, todos los grupos políticos a lo largo de muchísimos años. Esto no viene ni desde hace dos años, ni siquiera desde hace cuatro. Yo creo que esto es más antiguo porque la ley para utilizar los remanentes pues nos permitía que los ayuntamientos puedan ahorrar, pero no podían gastar esos ahorros. No es que podían ahorrar, es que tenían que ahorrar, y, además, no podían gastar los ahorros. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? Al quitar la regla de gasto, suprimirla, por lo menos temporalmente durante este año y creemos que el próximo también, pues los ayuntamientos pueden hacer uso de los remanentes que tenemos en el banco. Lo que, como decía, hemos pedido durante muchísimo tiempo todos los grupos políticos. Pues, como se nos daba esa oportunidad, hemos hecho entre todos los grupos un presupuesto para acudir a esos remanentes y poder ejecutar obras históricas que llevamos en nuestro pueblo esperando durante muchísimo tiempo, como, por ejemplo, puede ser, si me ocurre, la rotonda en la confluencia de carrera baja con la redonda, en la puerta del taller de los hermanos García. Creo que es una obra demandada por todo el pueblo y, como eso, otras muchas obras y servicios que se nos han sugerido desde las áreas del ayuntamiento. Hemos hecho un presupuesto de aproximadamente unos 3 millones de euros, algo menos de 3 millones de euros, y esperamos que poder cumplirlos todos antes de que termine el año 2021. En caso de que, al ser tan ambicioso el proyecto, no se pueda cumplir todos los proyectos, esos proyectos pasarían al próximo año sin ningún problema. Claro, siempre y cuando el próximo año también nos suspendan la regla de gasto y podamos acudir a remanentes. Pero nosotros vamos a trabajar duro para que el 31 de diciembre se hayan cumplido, o por lo menos tienen que estar empezadas todos los proyectos que aquí hemos aprobado hoy. Comienza una nueva temporada en la Peña Flamenca, La Bulería. El pasado domingo se llevó a cabo el primer evento de la temporada con el Circuito Provincial de Peña Flamenca, donde actuó Rocío Luna, conocida por el programa de televisión Tierra de Talentos. José Antonio Jiménez, secretario de dicha institución, nos adelanta también el cartel del botijo flamenco que se celebrará el próximo mes de agosto. La Peña Flamenca, La Bulería, arrancó el pasado fin de semana la programación de 2021. En la sede social se llevó a cabo un acto englobado dentro del Circuito Provincial Flamenco por los Pueblos, organizado por la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Córdoba y patrocinado por la Diputación Provincial de Córdoba. La cañetera Rocío Luna, acompañada por la guitarra magistral de Rafael Montilla Chaparro, actuaron solo para socios y con aforo limitado del 30% en el interior de la peña. El secretario del colectivo, José Antonio Jiménez, nos adelantó los próximos eventos programados para el resto del año. La Peña Flamenca, La Bulería, seguirá trabajando por la cultura y buscando el acercamiento de la juventud al flamenco. Bueno, pues esto fue un acto que estaba enclavado dentro de lo que es el Circuito de Flamencos por los Pueblos, que es un circuito que organiza la Federación Provincial de Peñas de Córdoba y que está financiado con fondos de la Diputación de Córdoba y lo teníamos planificado desde hace un par de meses. En principio estaba planificado para hacerlo el día 24, sábado, por la tarde, porque queríamos abrirlo al público en el patio de la peña, pero el problema es que dos días o tres días antes, o una semana antes concretamente, pues nos cerraron otra vez hasta las ocho y tuvimos que posponerlo para el domingo a mediodía. Ya como teníamos que hacerlo dentro de lo que es la sede social, porque en el patio a mediodía normalmente hay gente comiendo y demás, pues lo reservamos para socios. Entonces por eso no le dimos demasiada difusión porque teníamos el aforo limitado al 30%. En principio tenemos ya cerradas dos cosas que son bastante importantes, son el botijo flamenco y un ciclo que queremos hacer luego en otoño. Antes, de todas formas, también haremos algún evento, sobre todo para dar a conocer el cartel del botijo flamenco e invitar a lo que son los colaboradores habituales de aquí de la Rambla. Y, pues bueno, este año hemos planificado las cosas poniéndonos en el caso más pesimista. El caso más pesimista de todo lo que ha llevado de pandemia es que un evento al aire libre esté restringido al 50% del aforo. Pues hemos planificado las cosas con ese condicionante. En principio el botijo, que es el festival más grande que nosotros organizamos, que será en agosto, esperamos que la cosa ya esté bastante mejor, sobre todo si la gente empieza a vacunarse y la cosa va mejorando un poco, pero lo hemos planificado de nuevo suponiendo un 50% de aforo. Como se va a celebrar en la caseta municipal, que es un sitio abierto al público y demás, un 50% son aproximadamente unas 300 localidades. Si después nos encontramos con que las cosas han mejorado, pues abriremos un poquito más la mano en ese sentido. Este año el botijo flamenco, lo que vamos a traer es lo que teníamos pensado de hace dos años, lo que queremos es que la gente joven se incorpore un poquito al mundo del flamenco, porque como todo, sin gente joven es imposible tirar con estas cosas adelante y el cartel que hemos planificado mezcla tanto lo ortodoxo como lo un poquito más heterodoxo, precisamente con la idea de incorporar a gente joven. En concreto viene el Niño de Peñaflor, que es un cantador un poquito más ortodoxo y que le gusta más a la gente más mayor. Luego viene la Tana, que es una cantadora de Sevilla, que por fiesta canta muy bien y que puede atraer a gente joven. Y luego cerrando el cartel viene el Capullo de Jerez, que prácticamente no necesita presentación y que trae también muchísima gente joven. Eso es lo primero grande que tenemos planificado. Y luego ya para otoño, donde esperamos que la situación con la pandemia esté todavía muchísimo mejor, pues tenemos organizado un ciclo dedicado a Triana, en el que en principio vendría Rosario la Tremendita, también con la intención de que la gente joven se incorpore un poquito al mundo del flamenco. Luego traeremos a una persona ya bastante mayor, de 90 años, que conforma, digamos, lo que sería la tradición de Triana, que se llama Márquez Zapatero. Y finalmente, el último acto lo cerraría Lole Montoya. Bueno, se conoce más por el dúo famoso que formó con su marido, ya fallecido, Lole y Manuel. Eso es lo que está cerrado a día de hoy. Después también en octubre y en noviembre tendremos algunos actos relacionados con circuitos que organiza o la Federación de Peña, o la Diputación, o el Instituto Andaluzo de Flamenco. Y bueno, todo lo que se pueda organizar y que gire en torno a las propuestas que nosotros queremos hacer, pues se hará en la medida de lo posible. El flamenco es una rama más dentro de la cultura. Lo que no se debe de perder es la cultura. Y la gente de la cultura, y la gente que vive de eso, pues lo está pasando bastante mal. En la medida en que nosotros podamos echarle una mano a que no pasen tan mal, y además disfrutar siempre dentro de las medidas de seguridad que permitan el tema en cada momento, pues nosotros estaremos ahí. O sea, por nuestra parte, siempre intentaremos apoyar a esto que nos gusta, como siempre intentaremos apoyar a otros eventos culturales que se celebren aquí en nuestro pueblo. O sea, la gente del teatro, la gente que le gusta el rock, la gente que le gusta el jazz, pues como no tenga un poquito de apoyo por parte de la gente, esto va cada vez peor. Con motivo de la festividad de los patios y el levantamiento del cierre perimetral de Andalucía, el Cabildo Catedral ha decidido ampliar la apertura de fines de semana al resto del día de la semana para la visita turística de la Mezquita Catedral. Esta medida se mantendrá al menos hasta el 16 de mayo, ofreciendo a todos los andaluces la posibilidad de disfrutar del casco histórico de la ciudad y reactivar así el comercio y la hostelería de la judería. El acceso al monumento para cordobeses nacidos o residentes en nuestra provincia será gratuito, pudiendo utilizar cualquiera de los medios señalados a continuación para retirar su invitación. Para el resto de visitantes, la adquisición de la entrada se realizará únicamente a través de la página web de la institución y mediante las máquinas expendedoras automáticas situadas en el patio de los naranjos. La Fundación Benéfico Social Hospital Santísimo Cristo de los Remedios recibe de la obra social de la Caixa una ayuda de 4.500 euros para la colaboración en la adquisición de un gorno industrial y la renovación de tres lavajillas de la zona de comedores. La obra social de la Fundación La Caixa viene colaborando con la Fundación Santo Cristo de los Remedios desde hace más de 10 años y que tan solo en los últimos seis han subvencionado la cantidad de 41.743 euros para la ayuda de diferentes proyectos tales como la renovación del equipamiento de cocina, arreglo de la azotea, compra de sillones geriátricos, ampliación de las cámaras frigoríficas y el año pasado, 2020, con la ayuda en la compra de material EPI contra la COVID-19. Ahora a los deportes. Repasamos la actualidad deportiva con el inicio de la temporada del Pastorini Futsal, conocemos la valoración del entrenador de la Rambla femenino y repasamos la agenda deportiva. El Pastorini Futsal La Rambla ha vuelto a la competición y lo hace en un formato nuevo. Nos lo cuenta Gaby Paz, que estuvo presente en uno de los entrenamientos del equipo. El equipo de Fútbol Sala de la Rambla vuelve a la competición y lo hace con un formato nuevo. Este año compiten a través de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala. Con el año casi por finalizar, en cuanto a competición, han organizado una copa con dos ligas donde se enfrentan a doble vuelta y los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán semifinales y final. La mayoría de los jugadores de la pasada temporada continúan este año y se han añadido tres nuevas incorporaciones. Desde el club trabajan para darle continuidad al proyecto comenzado, la temporada 19-20, donde se formalizó el primer equipo federado de Fútbol Sala en la Rambla. El equipo comenzó el torneo con victoria por 3-5 en la casa del lago Fútbol Sala. El domingo 2 de mayo a las 5 de la tarde en el pabellón de deportes jugarán el primer partido en casa frente a Barmillán de la Fuensanta. Este año nos encontramos jugando la Copa Federación de Córdoba. Tiene un formato de dos grupos con partidos y enfrentamientos entre todos los del grupo y luego pasan tanto el primero como el segundo y se juega como una especie sin final y una final. Se jugará esa fase final en una localidad aún por decidir y estamos a la espera de lo que decidan. Tenemos la suerte de que la mayor parte de la plantilla continúa. Tenemos un grupo bastante bueno. No solo somos un equipo, sino que también somos amigos por parte del año pasado y así es un poco más fácil. La verdad es que continuamos unos 6 o 7 y luego hay otros 2 o 3 nuevos este año. La verdad es que el año pasado fue un año difícil para todos porque muchos de los que jugábamos era nuestro primer año que jugábamos federados y luego la temporada fue un poco inusual. Hubo una racha de algunos resultados que no fueron los esperados. También en muchos partidos anímicamente nos notábamos un poquito faltos de ánimo esa falta de ese plus de motivación que hace falta para jugar federados porque es totalmente normal y cuando ya estábamos un poco adentrándonos en la competición y un poco adaptándonos pues llega el parón y la verdad es que para todos pues fue un palo grande. Fue un palo grande. En el pabellón es gratuito y la gente puede ir el domingo que jugábamos sobre las 5 de la tarde y invitamos a todo el mundo que pueda que se arrime. Eso todavía no porque tenemos que concretar que ellos puedan y nosotros podamos y así. La liga tiene una peculiaridad este año no como el federado que tenía el partido y era cuando fuese es que un poco pues se adapta al Rivas también. Entonces pues un poco estamos todas las semanas a la espera del rival también. No podemos decretar los partidos a tal hora porque si el rival no puede teóricamente tenemos que cambiarlo. Entonces estamos un poco a la espera de que semanalmente pues iremos cambiando un poco los horarios. Yo el llamamiento que le hago a la afición es que en la Rambla siempre había una tradición muy grande por el fútbol sala y es una pena que con lo que le ha costado a este grupo de jóvenes crear el equipo sacarlo adelante sacar el dinero los patrocinadores se han volcado el año pasado yo vi muchos patrocinadores volcados pues que queremos que esto siga de una forma u otra sea con uno sea con otro pero que la Rambla ya que tiene la fasión de lo que es fútbol tiene la de baloncesto pues que no puede ser de otra manera que tenga la de fútbol sala también claro la verdad que ha sido un poco express hemos estado prácticamente un mes corto de pretemporada como las restricciones con el COVID con la situación que tenemos pues estábamos continuamente a la espera de empezamos no empezamos dijeron una fecha la cambiaron y bueno la verdad que tiene mucho mucho mérito por parte del grupo que nos adaptamos tanto al pabellón como a la pista y luego también los chavales jóvenes que se prestan a venir a contribuir a ayudar y estamos consiguiendo juntar bastante gente cada día La Rambla femenino empataba en su visita al estadio del Santa Teresa con un marcador del 2 a 2 vemos lo que dio decir el partido en la valoración de su entrenador La Rambla femenino sumó un punto en un campo difícil contra el filial de Santa Teresa El partido finalizó 2 a 2 El equipo de Badajoz jugó con un sistema bien plantado haciendo muchos goles La Rambla femenino trabajó bien el juego rival e hizo la presión ante la salida del balón y el medio y la defensa estaban unidos para defender fuerte Antes del descanso las moradas consiguieron empatar el marcador tras un fallo defensivo En la segunda mitad y a pesar de contar con solo 13 jugadoras David Jesús Ruiz Jurado hizo cambios y el equipo consiguió ponerse arriba en el marcador La mala fortuna llegó en el minuto 92 con un gol a balón parado Las rambleñas lucharon y se dejaron la piel en campo difícil y plantando cara a un rival fuerte de la segunda división femenina Al término de la jornada 23 la Rambla femenino se encuentra en la octava posición con 32 puntos 9 victorias 5 empates y 9 derrotas El próximo partido será en casa el 9 de mayo frente al club deportivo Castuera femenino El domingo pasado jugamos un badajo contra el final de Santa Teresa un equipo situado en la parte alta de la tabla un equipo con la idea muy clara sabíamos que buscarían el control del balón dentro de la posición de la salida de balón un equipo que en su campo hace muchos goles entonces digamos que preparamos la semana pues trabajando la presión en bloque alto para dificultar la salida de balón y el repliegue en bloque medio para contrarrestar esa hipotética salida de balón limpia digamos que el partido fue siguiendo el curso que he esperado ellas tenían digamos el control de la posición pero nosotros estábamos colocadas tácticamente a la perfección digamos que una jugada afortunada de Santa le pusieron por delante digamos en un despeje que se envenenó y nada el equipo siguió trabajando siguió con las ideas claras y conseguimos el empate al final de la primera parte y nada la segunda parte movió un poco de ficha para seguir trabajando dificultando salidas de balón nos encontramos con nuestro más que merecido 2-1 y el equipo estuvo durante toda la segunda parte trabajando y tuvimos la desgracia de que nos empataran en el minuto 92 con una jugada una jugada de balón parado me gustaría resaltar el compromiso y lealtad de las 13 jugadoras con las que fuimos compromiso espectacular y nada también destacar algunas jugadoras que llevan arrastrando molestias y como han seguido sumando han seguido entrenando y nada la agenda deportiva para la semana del 26 al 2 de mayo la Rambla Club de Fútbol el equipo cadete jugará el sábado 1 a las 6 y cuarto contra el Almodóvar aquí en el municipal del Cabello Llames el senior visitará Peñarroya la escuela de fútbol el Alevín de tercera jugará el viernes 30 a las 6 de la tarde contra el Fuente Palmera el juvenil el sábado 1 de mayo a las 4 y cuarto de la tarde contra la Carlota el infantil el domingo 2 de mayo a las 10 y media de la mañana contra el Juanote el Benjamín a las 12 y cuarto de la mañana contra el Iguerón el Prebenjamín visitará el pueblo de Posadas y el infantil visitará la ciudad de Fuente Palmera el Arrambla femenino descansa para esta semana y el Pastorini Futsal jugará el domingo 2 a las 5 de la tarde contra Veteranos Futsal también ha comenzado ya la Liga de Padres de 2021 y la Liga de Tenis de 2021 ahora las actividades a tener en cuenta en la próxima semana durante el fin de semana podrás visitar las Cruces de Mayo que han preparado los vecinos de la Rambla y los Balcones y Rejas el domingo 2 de mayo a las 12 de la mañana podrás ver en directo las comuniones desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción el sábado 1 y domingo 2 de mayo a las 12 y media de la tarde teatro en la Casa de la Cultura a cargo del Grupo de Teatro Almocaze y la Hermandad del Cristo de la Inspiración convoca a todos sus hermanos el próximo lunes a las 20 horas en la Iglesia del Convento donde tendrá lugar la Misa de Regla y posterior se celebrará la Asamblea de Hermanos donde habrá elecciones a la Junta de Gobierno esta semana en Pastorini Digital les sugerimos seguir a través de nuestro canal recuerda la exposición de cerámica de 1994 y la fiesta de tercera edad de 1996 la farmacia de guardia en la Rambla del 30 de abril al 7 de mayo es la ubicada en la Plaza de los Trinitarios llega mayo y con mayo sale el sol y se va la lluvia te lo contamos en la sección del tiempo y el tiempo para esta semana para este comienzo el sábado 1 de mayo tendremos una máxima de 18 grados y una mínima de 8 grados con sol y nube el domingo 2 saldrá el sol reluciente con una máxima de 21 grados y una mínima de 7 grados empezamos la semana con una subida de temperatura la máxima llegará hasta los 24 grados y la mínima hasta los 10 grados para el lunes para el martes una máxima de 23 grados y una mínima de 11 grados el miércoles irán las nubes vuelve el sol con una máxima de 26 grados y una mínima de 12 grados el jueves 6 la máxima seguirá igual el miércoles una máxima de 26 y una mínima de 14 grados y el viernes 7 una máxima de 26 grados y una mínima de 13 grados este es el tiempo para la primera semana de mayo de este 2021 un año más no podremos ver a los peques el próximo 3 de mayo con sus cruces chiquitas no escucharemos la típica canción la santa cruz de mayo no habrá algarabía en la calle los prietos a las 11 de la mañana no escucharemos el sonido de la hucha de barro de la rambla esperemos que el año que viene podremos disfrutar de nuevo de la fiesta de la cruz de mayo saludos a todos mucha esperanza y salud hasta la próxima semana compadre sigue tocando que tu compa no se pierda que tu compa no se pierda compadre sigue tocando que tu compa no se pierda compadre sigue tocando que tu compa no se pierda que tu compa no se pierda y vamos para sin pecar aunque tienes en que a la flera y vamos para sin pecar pastorini digital